hola hola sean bienvenidos a corazón de vainilla diy en este vídeo veremos dos formas muy fáciles de ajustar la cintura de unos jeans o un pantalón que nos queda bien de todos lados pero nos queda grande de la cintura vamos a poner el pantalón sobre una superficie lisa y encima le pondremos un pantalón que nos quede bien de la cintura y usando este pantalón como referencia nos vamos a guiar en caso de que no tengas un pantalón que te quede bien mides tu cintura directamente sin apretar la cinta y mides la cintura del pantalón y haces la resta medimos los sobrantes de ambos lados del pantalón en este caso son cinco centímetros en total que voy a repartir en tres puntos del pantalón 2 centímetros al lado derecho 2 al lado izquierdo y un centímetro en la parte de atrás lo siguiente que vamos a hacer es descoser las presillas de los lados y la presilla trasera solamente por la parte de arriba y bueno aquí ya las de escos y de la parte superior y siguen cosidas en la parte de abajo recuerden solamente las dos de los lados y la trasera ahora si viene lo bueno vamos a localizar exactamente el centro de donde va la presilla y nos cercioramos de que no se va a ver ya que aquí es donde haremos un corte cuando ya tenemos bien localizado donde no se verá el corte vamos a cortar esa parte de la cinturilla hasta donde termina y sin pasarnos solamente vamos a cortar la cinturilla y haremos lo mismo con el otro lado la parte de atrás no la vayan a cortar solamente haremos cortes a los dos lados de cada lado según los cálculos que hice al principio debo reducir dos centímetros entonces la costura la haré dejando un centímetro de tela así es un centímetro más un centímetro y estaría reduciendo los dos que necesito del lado derecho cuando ya ubicamos dónde debe ir la costura para reducir los centímetros que necesitamos ahora si vamos a coser yo lo haré a mano pero en máquina es mucho más rápido también recuerden hacer un zig zag o coser donde está la tela cortada ya que la mezclilla se deshilacha muy fácil así que hagan un zig zag para que esto no pase así es como se ve ya cocido como ven a los lados se levanta un poco eso quiere decir que le reduje lo máximo posible ustedes también cuiden que el pantalón no se deforme y vean cuánto es lo máximo que pueden reducir aquí por lo visto estoy en el límite así que tengan mucho cuidado con eso ahora lo único que hay que hacer es coser la presilla a la cinturilla y listo les recomiendo que después de este paso se midan el pantalón para ver si ya les quedó bien ya que este arreglo es permanente si aún ven que les queda un poco flojo hacemos el mismo paso en la presilla trasera pero con algunos cambios que les voy a decir la parte de atrás de este pantalón no podía reducirla dos centímetros ya que se levantaba mucho y se deformaba el pantalón así que lo que hice fue reducirla medio centímetro a cada lado y el corte de la cinturilla no fue hasta llegar a la costura sino dejando un centímetro de espacio y la costura la hice en diagonal y de esa forma el pantalón no se deformaba como ven se ve que es muy poco lo que le reduje en la parte de atrás y al coser la presilla no se nota casi nada y listo eso es todo lo que tenemos que hacer recuerden que esta es una solución permanente una vez que reducimos la cintura ya no hay manera de volverla a agrandar pero la verdad es que así queda súper bien y como pueden ver no se nota para nada el arreglo y es muy muy fácil de hacer incluso si nunca has cosido nada o si nunca has arreglado pantalones lo puedes hacer ahora vamos con la segunda forma que es la más tradicional y es la que todas las mamás y abuelitas se saben y lo mejor es que la cintura se va ajustando según si llegamos a subir o bajar de peso o en el momento que queramos podemos deshacer este arreglo ponemos el pantalón en una superficie lisa y ponemos uno que nos quede bien de la cintura y medimos un elástico que sea lo suficientemente ancho pero no tanto para que quepa dentro de la cinturilla hay que cerciorarnos de que si cabe el elástico medirá lo que mide la parte trasera del pantalón que nos queda bien de la cintura más tres centímetros para seguridad de que no quede muy corto es preferible siempre que sobre y no que falte aquí en la cinturilla tiene varias etiquetas que debemos ver si estorban si la costura se puede ver en la parte externa es que si nos estorbarán pero si no podemos dejarlas ahí ya que no representan ningún problema en este caso sólo una de las etiquetas me estorba por la parte vertical así que descoseré sólo eso y ya basándome en la cintura del otro pantalón y en el ancho del elástico voy a marcar dos líneas en el pantalón que es donde voy a pasar el elástico las marco primero con un plumín para que no haya ningún error y después le pasaré un exacto suavemente para hacer la abertura pero también se puede hacer con tijeras o descocedor cuando ya abrimos las ranuras nos cercioramos de que el elástico cabe perfectamente en este caso sí para pasar el elástico fácilmente lo que hago es pegarlo con cinta adhesiva en una varillita pero pueden usar una aguja de tejer una banderilla o lo que tengan a la mano es el método que a mí se me facilita más para pasar el elástico de un lado al otro cuando ya pasó hacia el otro lado le quitamos la cinta adhesiva cuando el elástico ya está puesto vamos a plizarlo un poquito y así nos vamos a medir el pantalón y ya puesto vamos a estirar el elástico hasta que no sea cómodo y ajuste la cintura cuando ya tenemos el ajuste perfecto vamos a hacer una marquita donde está la ranura para saber que hasta ahí debemos estirar el elástico ahora que ya tenemos marcado vamos a estirar el elástico hasta las marcas y cortar los sobrantes con cuidado de no pasarnos aquí tenemos que cuidar que en la parte que abrimos quede bien cocida yo voy a hacer un ojal como el que se hace para los botones y coserle ambos lados de la ranura para que la mezclilla no se deshilache esto es mejor hacerlo antes de meter el elástico pero como yo ya lo había hecho pues lo grabé así pero es más práctico que lo hagan antes de meter el elástico y aquí estamos para que ustedes aprendan de mis errores para coser el elástico doble una parte y le hice una costura a mano según yo recta si tienen máquina les quedará mejor pero si no tienen máquina igual pueden hacer el arreglo y la costura que está enseguida es para asegurar el elástico a la tela la verdad es que esta costura no es muy necesaria pero como yo soy muy precavida prefiero que esté súper reforzado a que se safe lo mismo hice del otro lado pero sin hacer el doblez solamente lo cosí tal como iba y listo así es como queda el pantalón ajustado correctamente lo mejor es que se adapta perfectamente a nuestra cintura y como ustedes saben durante el día las medidas pueden variar o a veces después de comer así que este arreglo es muy bueno porque al ser elástico se adapta muy bien al cuerpo y listo cuál arreglo te gustó más cuál te parece más sencillo cuéntame cuál te sirvió más y recuerda que si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar tu me gusta y suscríbete si aún no estás suscrito activa la campanita en la opción todo para que no te pierdas ningún vídeo y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos date una vuelta por el canal ya que seguramente habrá un vídeo que te puede interesar muchísimas gracias por la reproducción de este vídeo se feliz hasta pronto y